A raíz de la acumulación de muertos en las calles por la emergencia sanitaria, la Alcaldía de Guayaquil ha empezado a repartir ataúdes de cartón para menguar la escasez de ataúdes de madera. Las morgues y funerarias también están atestadas, producto del brote de coronavirus en el Ecuador. Por medio de esta iniciativa se buscan soluciones, pero los familiares de las víctimas no aceptan los féretos de cartón. Están acostumbrados a los que usualmente el distrito les provee. El precio de los ataúdes de madera se ha elevado a más del doble por causa del desabastecimiento de las funerarias. Los más simples de al menos 500 dólares han empezado a ofrecerse por más de 1.000 dólares. Por esto, el municipio informó que ofrecería ataúdes de cartón prensado alrededor de 1.500 y hasta 2.000 unidades. Guayas es la provincia con mayor número de fallecidos, 126 de los 180 en todo el Ecuador, y se registran más positivos, 2.524 de los 3.646 en total, de los cuales 1.725 están en su capital, Guayaquil. En la última semana, videos compartidos en las redes sociales por familiares arrojaron tristes indicios sobre la dramática situación que atraviesa Guayaquil, donde fueron dejados en plena calle cadáveres de fallecidos por COVID-19 y otras causas.